Raúl, el cuadro está muy claro. Nosotros mantenemos nuestro compromiso de apoyar la gobernabilidad democrática del Perú. Estamos apoyando los proyectos legislativos que consideramos pertinentes. Apoyamos la gestión del presidente Humala, en la medida en que está siguiendo los lineamientos de su hoja de ruta. No hay ninguna ruptura ni ambigüedad como lo planteas tú. Lo que hemos dicho, Raúl, es que yo noté después de una larga conversación con el presidente de que él se sentía un poco presionado porque tenía que colocar miembros de su gabinete al producirse el cambio. Y me anunció que estaban cambiando al ministro de Defensa y al ministro de Trabajo. Y entonces yo decidí decirle que, por favor, se sienta cómodo, que organice su gabinete de la manera que él considera más pertinente y que eso no cambie en nada. Nosotros seguimos apoyando tanto desde afuera al Ejecutivo como desde el Congreso al Legislativo. No hay cambio alguno. Yo no conozco al presidente del Consejo de Ministros, al señor Valdés. Nunca me he referido a él. La situación continúa porque creo que no ha habido... Él no se ha salido de los marcos democráticos por el cual nosotros decidimos apoyar en la segunda vuelta para que pueda ser presidente. No lo entendieron así, señor presidente, actores políticos y analistas y líderes de opinión como el señor Mario Vargas Llosa, quien compartió con usted precisamente en la segunda vuelta electoral este respaldo a una candidatura de Ollantumala, en tanto él había adoptado una hoja de ruta que moderaba su lenguaje inicial. Tanto así que en el discurso de aceptación de una distinción aquí en el Tribunal Constitucional fue muy severo en sus críticas dirigidas precisamente a usted. ¿Cómo lo tomó? Sí, Mario. Yo tengo un gran aprecio por Mario Vargas Llosa. Somos amigos, conversamos. Yo creo que estuvo desinformado porque frases como zancadillas implicaba que había algo que se estaba haciendo con alguna tricuñela. Y la verdad es que decidimos nosotros transmitirle con franqueza al presidente que en esta ocasión, tal como él mismo me lo insinuó, que en esta ocasión nosotros no exigíamos ningún puesto en el Ejecutivo, pero eso no implica ninguna ruptura, ninguna fragmentación, ni cambio de decisión sobre el apoyo a la gobernabilidad democrática. La opinión de Mario que yo respeto, creo que fue desinformada, pero ya pasó, no pasó nada. No pasó nada.